Compadre Javier Fernández Tu nombre no voy a decir Eso a ninguno le interesa Si eres un mar y el bandereza Lo que importa es que seas deserte Que no te aporte mal conmigo Que no seas indiferente Cuando yo quiero estar contigo Eres el sueño que anhelado Mi vida te necesitaba Tu eres mi nuevo amanecer Como no te voy a querer Mis primos queridos El Rocho, Bayro, Cabe y Checho Corrales Oye que checorrumbo y machi liñan La experiencia me ha convencido Que hace el silencio es favorable Así como yo estoy contigo Todas las cosas son agradables La costadera que tú tienes Decirlo a mí no me conviene Tú eres la diosa de mi amor Patrona de mi corazón Oye negra barranquillera Yo no sé qué te pasa a ti Porque no es una costadera Y siempre me tiene feliz He recordado aquel momento Se oscureció mi entendimiento Tú eres mi nuevo amanecer Como no te voy a querer Luis Zabaleta Luis Zabaleta Villanueveo Jordi Ramírez Esto sabe a buscar a mano Mi hermano Willy Paz Corral Pérez Y Chucho Montes Cuidado como un pochinche Bueno pues Tócalo bajo la mano Pero con costadera ¡Vamos! 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 ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Vamos!